Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana. Andalucía ha bajado por primera vez desde 2008 de los 700.000 parados y lidera el descenso nacional con 8.800 desempleados menos en junio. Analizaremos las cifras con los agentes sociales y económicos y el Gobierno andaluz. El sector servicios es uno de los que más empleo mueve en verano y este año en especial será de los mejores. Los hoteleros prevén una ocupación que rondará el 75%. Y para finalizar despediremos a Carmen Castilla como secretaria general de UGT en Andalucía. La hasta ahora líder sindical inicia una nueva etapa como candidata del PSOE de Sevilla al Congreso. Escucharemos a Oscar Martín, su relevo en el sindicato. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA Tal y como lo hemos contado esta semana en Europa Press, el paro ha bajado de los 700.000 desempleados en Andalucía, una cifra que no se veía desde hace 15 años. La comunidad ha sido, además, la que ha registrado el descenso más acusado en el mes de junio, con 8.780 parados menos, una cifra impulsada por el sector servicio. A estos números, el Gobierno andaluz ha añadido que es el cuarto mes consecutivo bajando el paro. En concreto, se han descontado de la lista del desempleo más de 51.000 personas de marzo a junio. Lo explica la secretaria general del Servicio Público de Empleo y Formación, Victoria Martín Lomeña. La bajada de junio, de más de 8.700 personas, está concentrada en los servicios, que suponen el 78% de las personas que abandonan el desempleo. Pero es significativo que el sector industrial, proporcionalmente, es el que más rebaja su desempleo. En el contexto nacional, Andalucía lidera el descenso del paro tanto en el último mes de junio como en los últimos 12 meses. La patronal y los autónomos han valorado estos datos positivos en Andalucía, pero también han aprovechado para demandar estímulos constantes a la actividad económica y para avisar de que, no obstante, a nivel nacional está siendo un año difícil. En el análisis que realizan, han detectado indicadores que están disminuyendo su intensidad y han apuntado que hay un 20% de contratos firmados menos que el año anterior. Escuchamos al director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de la CEA, Manuel Carlos Alba. Pero, en definitiva, también hay que comprobar que el 60% de los contratos indefinidos son de ocupación no permanente y este es el modelo de contratación que se está siguiendo. En definitiva, hacen falta estímulos a la actividad económica. Tiene que ser constante para las empresas, para los autónomos, que constituyen el núcleo productivo esencial de nuestra economía. Y, por ello, las políticas económicas y fiscales y las previsiones presupuestarias deben tener en cuenta esto por encima de otras opciones menos productivas. Y en la misma línea, los autónomos celebran los datos de afiliación a la seguridad social, especialmente en Málaga, y han aplaudido las buenas medidas a su juicio del Gobierno andaluz. Rafael Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos en Andalucía. Nos espera hasta finalizar el año, un año difícil, se ve, a nivel nacional, pero contrasta con el crecimiento de los autónomos en Andalucía, que esperemos que siga así y que vaya siguiendo así. Y esto es, sin duda, por el trabajo que se está haciendo en la comunidad con el Gobierno de la Junta de Andalucía, por la reducción de trabas, la eliminación de obstáculos para los autónomos. La parte sindical también ha celebrado la mejora de los datos de desempleo. Y especialmente, UGT y Comisiones Obreras los atribuyen a la reforma laboral, acordada por los agentes sociales y económicos con el Gobierno central. Lo recalcaron así en sus declaraciones Rafael Gelón, de UGT, y Sergio Santos, de Comisiones Obreras. Por mucho que algunos quieran ir en contra de lo evidente, que la reforma laboral funciona. La reforma laboral acordada entre el Gobierno central, patronal y sindicatos más representativos. Y que es un error intentar denogarlas, como pregonan, con gran publicidad en cada declaración. La reforma laboral no era ese demonio que decía la derecha política cuando decían que iba a servir para destruir empleo. Todo lo contrario, se está demostrando que la reforma laboral es un elemento que ayuda a la generación de empleo. El sector servicios tiene gran parte de culpa en la bajada del paro en Andalucía. El sector hotelero y el hostelero inician una campaña de verano prometedora. En concreto, los hoteles esperan mantener este verano el nivel de ocupación de 2022. Algo que, viendo cómo está la situación económica en Europa y España, es una buena noticia. Por su parte, la Junta de Andalucía lanza las campanas al vuelo y espera el mejor verano turístico de la historia. Para esto que nos queda por delante, Andalucía está batiendo todos sus registros, está batiendo todos los récords en todos sus registros, como son pernoctaciones, como son viajeros, como son vuelos, plazas en asientos. Estamos ahora mismo en la primera posición en comunidades en términos de reserva hacia nuestro destino, tanto de turismo nacional como de turismo internacional. Esperamos el mejor verano de lo que ha sido la serie histórica, el mejor verano de la historia, con 11 millones y medio de viajeros. Eso supone cinco puntos más que el año 2022 y un punto más, ya que el año mejor que fue el año 2019 y que siempre hemos utilizado como referencia en cuanto a los datos turísticos. Estas eran las palabras del consejero de Turismo, Arturo Bernal, mientras que el sector hotelero señalaba algunas incertidumbres que se reflejan en los dientes de sierra que marca la ocupación en estos meses. Rafael Barba, secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, matizaba esa euforia. En cuanto a que hemos tenido un mes de mayo con muchísima actividad en cuanto a reservas, incluso el mes de abril, el mes de junio ha sido un mes un poco complicado, se han ralentizado y en algunos casos casi paralizado esas reservas y eso es lo que nos arroja, como digo, es una cierta incertidumbre, una especie de tobogán permanente. Por último, cerramos el podcast despidiendo a Carmen Castilla tras nueve años y medio ocupando la Secretaría General de UGT Andalucía. Ahora Castilla pasa a ser candidata por el PSOE de Sevilla al Congreso en las próximas elecciones del 23 de julio. Pero bien, llega un momento en que una dice hasta luego y es una nueva etapa en mi vida donde afronto los retos, el reto de seguir ahondando en todos los derechos y libertades que hemos conseguido en estos cinco últimos años, siempre marcado por algo que voy a poner mi propia impronta, que es marcado por el éxito del diálogo social. Hay que hacerlo todo dentro del marco del diálogo social. Y saludamos a Óscar Martín, recién elegido nuevo Secretario General de UGT Andalucía con un apoyo del 92%. Marín ha sido miembro de la Ejecutiva del Sindicato desde que llegara Carmen Castilla y su último cargo había sido Secretario Institucional. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press Andalucía y escuchamos a Óscar Martín en sus primeras palabras tras su designación al frente del Sindicato. Compromiso, motivación, trabajo y dedicación no nos faltan y tampoco equipo para desarrollarlos. Es que la UGT es un referente, ha sido, es y será un referente sindical y social. Lo llevamos siendo 135 años, 135 años y lo hemos demostrado sobradamente a lo largo de la historia y muy especialmente en la pandemia. Hemos sido útiles. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía en nuestra web europapress.es Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o Google Podcast. Gracias. 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 Gracias.